El presidente de la Junta Autogestionaria de Agua Potable, Shancayán, confirmó que el candidato presidencial de Perdonos por el Cambio, pero Pablo Kuczynski, se reuniera hoy con los usuarios de la Japsián. Tenemos que realzar a este ilustre visitante el día de mañana, quien como candidato presidencial se ha interesado en el grave problema que tiene Shancayán y Anexos en relación al proyecto emblemático Agua y Desagüe. Llanos manifestó que en esta reunión PPK firmará el compromiso de ejecutar el proyecto integral de agua potable de Shancayán y Anexos. Se viene anunciando por los medios de prensa que más o menos a las 3 y media o 4 de la tarde estará presente en nuestras oficinas para firmar un compromiso de que si llega al cargo de ser presidente, este proyecto tenga el financiamiento correspondiente y se solucione al futuro este grave problema de la falta de agua y desagüe en ese lugar. Este proyecto, postergado por muchos gobernantes, podría serse realidad tras el compromiso de ejecutarlo en su eventual gobierno. Principalmente como presidente de la Shancayán, nuestro problema es que este proyecto que hemos elaborado con sacrificio de toda la población tenga el financiamiento correspondiente. Por lo tanto, me permito convocar a través de su medio a todos los vecinos, al estudiantado de la UNASAM, de la Universidad San Pedro, del Tecnológico y a todo el vecindario, a que nos acompañen el día de mañana a las 3 y media de la tarde en las oficinas de Japshán para recibir al señor PPK, quien va a firmar este compromiso en la que se dará, digamos, el financiamiento correspondiente para este gran proyecto emblemático.